Con ustedes de hoy, haciendo su debut de Noche de Gala, el fabuloso grupo puertorriqueño Batacumbele, Noche de Gala. Vende los comentarios, jodeo, vende los comentarios, jodeo, porque yo, aunque tú no lo creas, por favor, sigo siendo, el machete, vende los comentarios, jodeo, vende los comentarios, jodeo, porque yo, aunque tú no lo creas, por favor, sigo siendo, el machete, tuve golarme en la pinta de la verdad, tuve hacer buena música y calidad, hoy tú te has dado cuenta de que es verdad, siempre si a mi paso ya lo verás, yo soy el más que veré. Yo soy el más que veré, mamando más que veré, sufrense, sufren de los comentarios, jodeo, jodeo, vende los comentarios, jodeo, vende josé, yo soy el más heredito patacubele, que sí pa' que cosa, para que goce, pa' que no siesta boît, involved decepcico, jodeo, vende los congrúes, jodeo, vende los comentarios, jodeo, vende los comentarios, jodeo, jodeo, vende los manos, jodeo, vende los comentarios, jodeo, jodeo, vende otro� Metro 1989. Listo el oérico 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 Listo el oérico